¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mil disculpas. Ya empiezo ya pidiendo perdón. Sí, ya es lo peor. Por el retraso en este capítulo, la verdad es que tuve boda en Madrid el fin de semana y no había tenido tiempo de dejar esto listo. Así que, nada, aquí estoy. Que no cunda el pánico. 24 horas más tarde. La boda fue genial. Mi querido primo se casó. Todo estupendo. Todo muy bonito. Mucho amor. Ay, las bodas. En fin, os tengo que contar muchas cositas. Sí, lo de la boda era muy importante. Si queréis saber más, pues ya os cuento más fuera del capítulo. Os tengo que contar cositas. A ver, primero, primero, se han abierto ya las votaciones para los premios e-books de la audiencia. Donde podéis votar este podcast como uno de vuestros favoritos en la categoría, pues eso, de humor, entretenimiento y demás. Tenéis un enlace en la descripción donde podéis hacerlo de forma súper, súper fácil y sencilla. Ya veréis que es pim, pam. De verdad, es súper fácil. Y a mí, pues, me iría muy bien, la verdad. Así que, si echáis una mano, pues, perfecto, ¿no? Y lo que sí, lo que sí os invito es a votar a todos y cada uno de los podcasts que os entretienen cada día, con los que disfrutáis capítulo a capítulo. Estos votos, de verdad, nos hacen mucha ilusión a los podcasters en general y también, pues, nos hace dar un poquito la idea de la comunidad que tenemos, ¿no? Y aunque no ganemos, de verdad, que nos encanta ver que nuestros oyentes, pues, participan y nos dan este apoyo. Así que, ya lo sabéis. Yo he votado a un montón de podcasts, ¿eh? Es decir, todos los que han pasado por el programa, que son maravillosos, y solo por el curro que implica preparar un capítulo, es que ya se lo merecen. Se lo merecen. Así que, mucha suerte a todos y ánimo, de verdad. ¿Y qué más teníamos? Ah, por cierto, sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Voy a ponerme serio un momento. Porque quería deciros una cosilla que me ha pasado estos días, de la cual no estoy muy contento, la verdad. En un impulso de curiosidad, que a veces me pasa, eso, soy bastante curioso, intenté experimentar lo que se siente al tener, pues, un podcast alojado en Spotify. Para ver qué tal era. O sea, soy una persona, ya os digo, muy curiosa. Y digo, a ver qué tienen, ¿no? ¿Qué les ofrecen allí? Y, a ver, ¿sabéis aquel dicho o aquella expresión, no? Que la curiosidad mató al gato? Joder, pues, ¿qué razón tenía, macho? O sea, no solo no pudieron hacerlo, sino que el departamento de atención al cliente de Spotify debe de ser el peor de la historia. O sea, el peor que he visto en mi vida. Y mira que he visto malos, ¿eh? O sea, de verdad. Solo tienen un jodido chat en inglés donde, en algún momento dado, la persona con la que hablas te suelta allí. Que es, lo siento, es mi hora del bocata, así que, nada, me voy. Y te dejan ahí y dicen, ahora viene otro agente. Vale, otro agente. ¿Sabéis? Yo creo que en un día entero hablé con unas, no sé, diez personas diferentes. Y ninguno me solucionó el problema. Y además, que aquí viene el tema, me la liaron y me la liaron bien. Es decir, me saltaba un error donde me decían que yo no era el propietario del podcast, a pesar de que la cuenta de donde estaba alojado tenía mi correo electrónico. Y ya dije, mira, me quedo ya, me quedo en iVoox ya para siempre hasta que me muera y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, cuando intenté poner mi feed de iVoox en Spotify, ya cuando revertí el proceso, no podía. Así que, de nuevo, hablé con mil personas más por chat, y que no se enteraban de nada tampoco, y me dijeron que ya estaba solucionado. Y dije, ostras, mira, pues todavía hay luz al final del túnel. Total, que eliminaron toda la información de seguidores, visitas y escuchas de mi podcast en Spotify. Porque los listos eliminaron mi perfil anterior y me crearon uno nuevo, con una URL nueva, etc. Así que, si eres uno de esos oyentes que me escucha normalmente por Spotify, o incluso eras suscriptor del podcast a través de Spotify, vas a tener que buscarme otra vez, porque hay un enlace nuevo, o sea, el de antes no te va a servir, porque creo que ya no existe. Así que, mil disculpas por las molestias, de verdad. Siempre intento poneros las cosas fáciles, pero es que hay cosas que a veces se me escapan. Y lo siento, de verdad. A todos vosotros que me escucháis por Spotify, ¿vale? Y nada, ya Spotify, pues nada. Gracias por ponernos más palos en las ruedas. Nunca defraudáis, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, nosotros seguimos con el programa. Ya está. Tenía que soltarlo. Tenía que contaros un poco mis penurias como podcaster, porque a veces estas cosas pasan. Se piensa que esto es un caminito de rosas y no. Madre de Dios lo que hay que sudar para tirar esto adelante. Así que, nada. Ya hemos soltado todo el beef y vamos con el programa, porque nosotros seguimos, seguimos juntos descubriendo podcast. Y os traigo más recomendaciones. Más recomendaciones fresquitas de estas ya, o calentitas, si queremos decirlo así, acabadas de salir del horno. Bueno, tengo que decir que se va notando que Halloween está a la vuelta de la esquina y que estos días iréis viendo mucho contenido terrorífico y misterioso. Siempre tenéis ahí al maestro, noviembre nocturno, que seguro que os ofrece algún relato de terror. Nunca falla. Y, de hecho, mi intención era que el capítulo de hoy fuera un poco sobre este tipo de contenido, ¿no? De true crime, misterio, fantasmas y otras cosas de índole oscura. No lo he conseguido del todo, porque he escuchado cositas variadas. Pero ya os digo que el invitado de este mes, el del próximo capítulo, va a ir por ahí. Vamos a sumergirnos en la oscuridad para hablar de, bueno, cosas muy siniestras, pero nos lo pasaremos bien. Ya lo veréis. Pero eso será en el próximo capítulo y ya os digo que os va a encantar. Pero vamos al lío porque hoy, hoy, vamos a hablar del presente, os traigo, ¡buah! Lo que os traigo. Mira, os traigo. Asesinos invisibles. ¿Qué diréis? ¿Cómo puede ser eso? Ahora lo veréis. Historias muy locas, pero muy locas, de un conductor de Uber. Thrillers muy épicos del cine. Un podcast que, si tenéis un mal día, es que os lo va a animar muchísimo. Y con el que, pues, os lo pasaréis muy bien repasando la actualidad. Ya lo veréis. Un concurso muy original. Hablaremos también de leyendas urbanas del rock. Bueno, y mucho más. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Es un capítulo que va a tope. ¡A tope! ¡A tope! Y recordad, sobre todo, sobre todo, recordad que tenéis los links de todos los episodios que os voy a recomendar en la descripción. Para que podáis escucharlos. Al final, este es el objetivo de este podcast. No lo olvidéis. Y, bueno, ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Antes de empezar, eso sí, me gustaría decir que, pues, tú que me escuchas ahora mismo, puede que ya seas oyente, fiel del programa, o que, bueno, seas nuevo, en cuyo caso te doy la bienvenida. Y puede que no estés suscrito. Y te parecerá una tontería, pero es que a mí me ayuda un montón. Y puedes hacerlo desde la plataforma que prefieras, ¿eh? Evox, Spotify... Bueno, si quieres Spotify, tú mismo. Apple Podcast, Amazon Music, Podimo, Spreaker, lo que sea. De verdad, estoy en todos lados. Ah, y lo que siempre, si os gusta verme en vídeo, pues, os podéis suscribir también al canal de YouTube del programa. ¿Eh? Hola, gente, ¿qué tal? Todo es súper fácil y sencillo. Ahí tenéis muchas posibilidades. Pero, bueno, ahora sí, voy a estirarme un poquito. Vale. Poneros cómodos, cómodas, que vamos con las recomendaciones de hoy. ¿Listos? ¿Listas? ¿Sí? Pues venga, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, pues comenzamos, comenzamos ya con la primera recomendación, que es un capítulo que bien podría ser de Halloween. Pero ya veréis que tiene un giro, un giro especial. Por el terror que puede provocar. Eso sí, hemos hablado ya de capítulos de podcast de True Crime. De hecho, hace muy poquito, en el capítulo anterior, estaba por aquí Alejandra Labín, del podcast Criminología en Serie, que estuvimos hablando, pues eso, de algunos asesinos que te ponen la piel de gallina y que son terribles. O sea, todos son terribles. Pero es que hay algunos que no se conforman solo con matar, sino que son muy creativos. Pero, si os paráis a pensar, ¿cuál diríais que es el mejor asesino de todos? ¿O el más aterrador de todos, por así decir? Es decir, seguro ya os digo que no sabéis ni por dónde voy. Este capítulo, que os recomiendo a continuación, habla de esos asesinos invisibles, imperceptibles, de ningún modo, y que nos rodean en ocasiones. No hablamos de personas. No os pongáis paranoicos, no hay nadie que os está siguiendo a casa ni nada de esto. Bueno, que yo sepa. Pero hablamos de una serie de circunstancias naturales que se pueden dar en determinados casos y que son letales. Muchos de estos fenómenos han provocado la muerte de muchas personas y animales de forma masiva, a veces. Y es lo que en la antigüedad, si ocurre, hablaríamos de maldiciones, castigos de dioses, etc. Incluso puede que alguna vez hayáis leído alguna noticia que explicaba la muerte repentina de todo un poblado. Sin ninguna razón aparente. Y ahí ya especulaciones, misterios, etc. Pero, claro, aparentemente, simplemente la gente cayó muerta un día, sin ninguna otra explicación. Pero descubriréis cómo de letal puede llegar a ser la naturaleza con sustancias, gases y partículas. Porque de esto va este podcast. Por ejemplo, una de las más letales de todas, que nos va a sonar seguro, bueno, a mí no me sonaba, es el monóxido de dihidrógeno. Toma, lo he dicho bien a la primera. Que, de verdad, causa unas 300.000 muertes al año en todo el mundo. Y, además, con el cambio climático, pues la cosa está yendo peor. Pero no os alarméis, no os alarméis que el mundo no se acaba. Esto ha pasado, o sea, son circunstancias naturales, eh. Quiero decir, esto ha pasado prácticamente toda la vida. Pero, por otro lado, también aprenderéis cómo se puede, por ejemplo, se puede dar la circunstancia de que el agua se contamine de forma natural, mezclándose con otros elementos como el arsénico, el mercurio o el cadmio. También conoceréis a un amiguito que es bastante jodido, llamado Radón. Es un gas noble radiactivo que, o sea, surge un poco de la desintegración del uranio. Y, pues, que puede ocurrir, pues eso, en el suelo, en las rocas, etc. Lo jodido de este gas es que es, pues eso, es invisible, inodoro e insípido. Y la segunda causa de cáncer de pulmón. Tampoco faltará el metano, este sí que os tiene que sonar. Y con este, pues, claro, hay historias muy interesantes, pues que hacen referencia, por ejemplo, a un conocido valle, que lo llaman el Valle de la Muerte, que hay en Rusia. Pues donde cada verano, cuando se funde un poco la nieve, pues descubren un montón de cadáveres ahí dentro. La razón, pues, ¿qué ocurre? Pues eso, que debajo del suelo ocurren cosas. Ocurren cosas que ahora podréis escuchar. Los volcanes, ya veréis que son unos asesinos temibles, ¿eh? Por, ya os digo, por todos los gases que desprenden, etc. Bueno, no me enrollo más, ¿vale? Ahí va el nombre del podcast. A ciencia cierta. Pues es un sitio en el que parece actuar un fantasma. Es decir, los animales, esos cientos de cadáveres que aparecen de debajo de la nieve, no muestran lesiones. No parecen que hayan sufrido enfermedades graves, que haya habido algún depredador que se los haya cargado. Nada. Esto parece el principio de una novela de Stephen King, vamos. Efectivamente. Efectivamente. Es un fantasma el que se los carga. Y básicamente es un valle que se descubrió por el ser humano en 1975 y que se vio este efecto. Entonces empezaron a investigar. ¿Qué sucede? Bajo el suelo de este valle hay corrientes de gas que se van liberando poco a poco sobre este valle. Es un valle que está, de hecho, bastante cerrado y es bastante pequeñito. A su lado, de hecho, está el valle de los geysers. ¿De acuerdo? Pues es una cosa parecida, solo que en vez de agua, lo que está liberando son gases y son gases tóxicos. Pues ya lo veis. Un espacio muy chulo donde podéis aprender mucho sobre una gran variedad de fenómenos de una forma muy entretenida porque los presentadores hablan del tema para que lo puedas entender. Todo sin necesidad de tener ningún máster en ciencias ni nada por el estilo. De hecho, ahora están explicando un poquito más lo que os comentaba del valle de la muerte, de qué ocurre debajo de la Tierra, en esa zona. Y es por eso que cada año se encuentran todos estos animales muertos allí. A mí, ya os digo que normalmente me cuesta mucho escuchar programas de ciencia. Y, a ver, este ha sido súper fácil. Ha sido muy fácil de entender y también ha sido agradable de escuchar. Es decir, a mí, ya os digo, yo no tengo ni idea de todo esto, pero ya veis cómo explican un poco todo lo que ocurre, ¿no? Todos los fenómenos de los que están hablando en el capítulo y en el podcast en general. Así que, ya os digo, muy entretenido y es que además es muy didáctico. Así que yo os lo recomiendo muchísimo. Un saludo a todo el equipo y felicidades por el programa, por favor. Hay podcast donde podemos aprender muchísimo, salir de nuestra zona de confort. Y además así, pues, para que veáis que la naturaleza hay que respetarla o estamos muy jodidos. ¡Continuemos! Bueno, seguimos en el nombre del podcast. Aprovecho para decir, cuando digo seguimos en el nombre del podcast, insisto que el título de este podcast no empieza por en el nombre del podcast, ¿de acuerdo? Que siempre me pasa, todo el mundo se piensa que es en el nombre del podcast. No es así, es directamente el nombre del podcast, ¿vale? He dicho esto, esta pequeña aclaración. Prosigamos con la siguiente recomendación, porque ahora volvemos a un país que a mí me encanta, que tiene gente estupenda y una comida alucinante. Y podcast muy interesantes, eso sí, que vamos a lo que vamos. De nuevo viajamos a México para descubrir un podcast con un formato que es muy sencillo, muy sencillo, pero que brilla por su contenido. A mí me ha enganchado mucho. Es decir, lo he descubierto hace nada y ya me escuché como tres capítulos seguidos. Y mira que duran una horita, hora y media o una cosa así. Pero, de verdad, son muy guays, son muy interesantes. El capítulo que os recomiendo a continuación, pues tiene como invitado a un conductor de Uber. Bueno, normalmente yo creo que ya tienen muchas historias que contar. Supongo que si invitáramos a cualquier conductor en general tendría mucho que contar. En mi cabeza hay dos profesionales con los que te sientas un rato y con los que entablas una conversación así como muy de confianza, muy tranquila y con anécdotas bastante curiosas. Por un lado serían los barberos. Un saludo Juanjo desde aquí, que es mi barbero de toda la vida. Y por otro lado son los taxistas o ahora también los conductores de Uber, etc. No, creedme que México DF es una ciudad enorme. Enorme. Que cuando vas a aterrizar y estás en el avión y, de verdad, es que no paras de ver la ciudad extenderse por todos lados. Es enorme. Tiene mucho tráfico y puedes tardar muchísimo tiempo en cruzar de punta a punta. Son trayectos largos y puedes pasar mucho rato en la carretera. Así que imagina las posibilidades. Yo estuve el año pasado en México. Cogí taxis y todo estuvo estupendo, la verdad. Pero lo que cuenta este invitado se centra más en lo insólito, en lo llamativo y, en ocasiones, lo peligroso. Por ejemplo, conoceréis a los clientes más surrealistas. Personas que han subido a su coche. Personas que no han podido o no han querido pagar el viaje. Unos han optado por salir corriendo directamente y otros han propuesto otras vías de pago. Además, en Uber, al parecer, puedes hacer que el chofer haga de mensajero. Tú puedes llamar un Uber y le dices oye, lleva este paquete a tal dirección. Y en el destino hay una persona con un código que recoge el paquete. Yo esto no lo sabía, sinceramente. Ya veis lo mucho que uso yo de esta aplicación. Y esto, usar este servicio de mensajería, resulta que es más barato que llevar a una persona. No lo entiendo porque el trayecto es el mismo. Pero bueno, ese es otro debate. Pues en algún paquetito de estos que ha tenido que llevar, pues digamos que había un poco de droja dentro. Y él mismo, sin saberlo, en algunas ocasiones, pues ha hecho eso, de mula, que lo llaman. Y la cosa ha terminado de forma curiosa, por lo menos. Incluso, incluso explica que una vez intentaron meterle una lavadora dentro del coche, para que veáis cómo está la gente. Ya os digo, no faltarán situaciones peligrosas en zonas muy conflictivas, digamos, de la ciudad. Altas horas de la noche, pues con disparos de por medio, robos de coche, golpes y mucho más. Y mucho más. Incluso cuenta que una vez alguien se dejó una pistola en su coche. Yo, cuando hablamos de esto, yo es que digo, esto parece una peli. Pero no, no. Hay gente que le pasa esto. En fin, una charla que os va a entretener mucho. Os va a hacer mucha compañía. Y la vais a disfrutar. Querréis escuchar más y más y más. Así que, atentos, atentos, que ahí va el nombre del podcast. Pepe y Chema Podcast. Una señora me dijo, Oiga, joven, ¿a usted no le modesta el tráfico? Y le dije, no. ¿Por qué? Le dije, porque yo no voy a ningún lado. Una vez me tocó con la chava, se subió y se puso a llorar. Y me quedé así de madres. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Una señora quería mandar a un niño solo en el carro. No sé si esto se puede hacer más incómodo, pero ella como que se esmeraba en hacerlo. Y fueron 40 minutos bastante incómodos hasta su destino. Una vez una señora me contó que su hijo de en medio no era de su esposo. Y cuando se cayó me hizo un regro de polvo blanco y yo me quedé así de, pues, una vez se subió una chava y se empezó a tocar. Eso se lo guardaban y ya, para ellos no pasaba nada. Y casi se hicieron de una cantidad estúpida de dinero. Y abro la cajuela y una 45 ahí a mitad de la cajuela. Le dijo, aquí te dejo mi chamarra y aquí te dejo mi celular. Si no regreso en 10 minutos, vete. Y que ya sabes, empezaron a gritar, es de Uber, es de Uber. No lo dejen ir y es de Uber. Llegó uno por el frente y le reventó el parabrisas. Pues ya veis, ya veis la de cosas que le pasan a este hombre. Bueno, le han pasado a este hombre. Y seguro que... A ver, si tenéis algún conocido taxista, etcétera, seguro que tiene historias que contar, pero vamos, que podéis estar días y días y días. Yo estoy bastante convencido de esto. Ostras, pero yo no sé, a ver, no sé si ocurre mucho esto de que le dejen a un niño dentro del coche. Es decir, venga, va, nene, vete con el papi. Imagínate la cara del conductor. Y dices, señora, no me voy a llevar a su hijo. Que sí, hombre, que no pasa nada. Bueno, es igual. Esto es otro debate también. La gente está fatal. Pero, de verdad, este podcast es estupendo. Estupendo y punto. Esto que habéis escuchado es nada. Es un pequeño resumen que hacen al principio de lo más loco. Pero ya veréis que es estupendo. Es estupendo. Para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos que he hecho últimamente. A mí, ya os digo. Ya veréis que tienen invitados muy interesantes. Porque en cada capítulo hay, obviamente, un invitado diferente. Aquí es un conductor de Uber. Pero hay otro que también es brutal, de un negociador de secuestros. O sea, tan... En serio, escuchadlo. Escuchadlo. Es que me faltan... O sea, no sé ya qué deciros más. Las keywords están clarísimas. Así que ahí os lo dejo. Y un saludo. Un saludo muy grande, de verdad, desde España. Felicidades por el programa. Seguid así. Me encanta. Me encanta. Voy a escucharos muy de cerca. Bueno, voy a escucharte muy de cerca. Ya sé que... Al presentador del programa. Un saludo. Nosotros vamos a seguir. Madre mía, esta música cada vez me ha quedado muy cowboy esta. Bueno, en fin. Pero al menos nos hace compañía. Está guay. Bueno, a ver. Vamos a centrarnos. Ya hemos hablado de ciencia. Hemos viajado a México. Y ahora toca hablar de cine. Hablemos de cine. Siempre es un placer hablar de cine. Y de hecho, es muy oportuno también si buscáis alguna peli ya de cara a Halloween. Porque me he topado con un capítulo que recoge algunos thrillers que yo personalmente he visto mil veces. Mil veces porque son... A ver cómo decirlo. Son los grandes titulares del thriller de los años 90, más o menos, aproximadamente. Es ahí donde tenemos que remontarnos para encontrarlos. Y si sois de mi generación o todavía más mayores... Es que me apuesto a lo que queráis. Es que habéis visto el 90% mínimo de todas ellas. A ver, por ejemplo, hablamos de un clasicazo obligado. Si no lo has visto, por favor, ya estás tardando. Seven. Uno de los grandes thrillers que existen. Es que ya me pongo nervioso hablando de él. Pues eso, con Morgan Freeman, Brad Pitt de protagonistas. Una peli muy oscura donde dos detectives buscan a un asesino que mata con la excusa de los siete pecados capitales. Un peliculón, un peliculón. Dios mío, un peliculón. Pero luego tenemos otras que, a lo mejor, algunas llegaron luego y se inspiraron bastante en este primer film. Por ejemplo, a ver, el coleccionista de amantes. Un asesino secuestrador llamado Casanova. Seguro que os suena, seguro que os suena. Esta la veía hace poco, de hecho. Y de nuevo tenemos a Morgan Freeman de protagonista. A ver, tenemos también el coleccionista de huesos. Es que la habéis visto seguro, pero la echaban en la tele día sí día también. Con Denzel Washington y Angelina Jolie. Asesinato en 8 milímetros, también. Esta es un poco más dura, eso sí. Con Nicolas Cage y Joaquin Fénix. Buenísima. Es una película muy buena, la verdad. También tenemos Resurrection, The Watcher, con Keanu Reeves. Vidas ajenas, bueno, en fin. Una serie de películas que marcaron toda una época y que, en mi caso, hicieron que me enamorase de este género. Sí, ya sé que hablan de temas muy jodidos, pero... Guau, es que lo que hablábamos el otro día con Alejandra, ¿no? Nos encanta el true crime. ¿Por qué nos gusta? Pues, porque a veces necesitamos, no por las vísceras, ¿no? A mí me llama más lo de descifrar el puzzle. Yo necesito una buena historia de detectives, misterio, etc. Y, además, yo creo, además, que por aquella época, o sea, Morgan Freeman, yo creo que trabajó muchísimo en todas estas pelis, en este tipo de pelis, quiero decir. Es decir, recuerdo, por ejemplo, Toda la Verdad o La Hora de la Araña, y estas también os suenan seguro. Seguro. Si las veis, diréis, ah, sí, esta... Googleadlas. Si no sabéis de qué estoy hablando, porque os suenan seguro, o las habéis visto pasar, al menos. Pues bien, en este capítulo hablarán de todas estas pelis, pero, sobre todo, os lo recomiendo porque puede generar un gran debate. A mí me gusta la diversidad de opiniones que hay entre los presentadores y, a medida que lo iba escuchando, como que tenía ganas de intervenir. Sí que es cierto que algunas cosas de estas pelis, pues, no tenían, a lo mejor, mucho sentido o no estaban perfectamente elaboradas, pero yo les tengo mucho cariño. Así que os invito a uniros a esta conversación escuchando este capítulo. Sobre todo por eso os lo traigo aquí, porque creo que puede generar debate. Así que, coged vuestro papel y boli de detectives, que ahí va el nombre del podcast. El Club de Medianoche. Tenemos una peli que, ya te digo, que en su día tuvo como bastante revuelo, también por su cast, ¿no?, que tenemos a Denzel Washington y tenemos a Angelina Jolie en estado de gloria, ¿no?, que era icono total. Pues, haciendo otra vez una peli que, en principio, es otro thriller policiaco, psicológico, oscuro, así con un asesino que tiene un poco, un lore, que aquí está el punto en contra, un lore que tampoco termino de saber muy bien cuál es. No sé si tú sabes, o sea, es como que sale un libro, es como, vamos a ver, yo quiero matar gente, porque tengo una movida, porque en la resolución es como súper gratuita esta peli, no la voy a contar, pero es como, parece un yalo, en plan de, y el asesino es el mayordomo. Y, de repente, el mayordomo viene y dice, sí, sí, es que tú, una vez me jodiste 1743 y por eso yo, y por eso yo, me leí un puto libro, un puto libro, me he ido a la biblioteca de Nueva York, he cogido un libro, me lo he leído y he dicho, pues voy a matar de esta manera, que es como súper ridículo. A ver, sí, vale, a ver, estaban hablando del coleccionista de huesos. Sí, sí, y no, a ver, sí, es verdad que hay muchas pelis que al final es como, o sea, estás intentando entrar en el juego, estás intentando hacer el papel de detectivo y intentar adivinar quién es el malo, ¿no?, a través de las pistas que va encontrando la protagonista y demás, pero es que sí que es verdad que en algunos casos es como muy gratuito, porque dices, no, pues todo lo que te he enseñado no sirve para nada y en los últimos 10 minutos te explico de qué va realmente la película, ¿no? Sí, a veces es como, oh, Dios mío, no me lo imaginaba y a veces son sorpresas muy gratificantes, pero sí que es verdad que a veces dan un poco de rabia, no sé qué pensáis vosotros, ¿vale? Pero a esto voy un poco con lo de diversidad de opiniones, generar debate, etcétera. Como veis, hay quien la odia, hay quien la adora, pero a mí ya os digo que me han entrado ganas de verlas todas otra vez, ¿eh? A lo mejor ahora de cara a Halloween pues me hago ahí un maratón guapo. Os aviso que comenzarán el capítulo hablando de novedades de pelis y series y ya después se meten al lío de hablar de todos estos thrillers. Ha sido un gran viaje al pasado y me han hecho recordar de verdad escenas que yo creía olvidadas, ¿eh? Me encanta. Un saludo, chicos, y gracias por este recopilatorio. Me ha gustado mucho. Pues nosotros vamos a seguir. Ay, sí, los que me estáis viendo por YouTube, tranquilos, que no me estoy ahogando, pero ya os digo, insisto, boda, fin de semana. Tengo la voz a veces un poco así, pero bueno, estoy aquí a tope dándolo todo. Ahora vamos con un capítulo que, a ver, es súper, súper entretenido y divertidísimo. Esa es la premisa básica por la que os lo recomiendo, porque es que cumple con todos los requisitos para que, si os pase una hora volando, pero volando, ¿eh? Que os ríais repasando pues algunos temas de actualidad de la mano de dos presentadores que son únicos, únicos y con mucha personalidad. Concretamente escucharéis, pues, un episodio de su gira por España, porque lo están petando muy fuerte, y así, o sea, notaréis que hay un público que también entra al trapo, os acompañará y, pues, os divertirá bastante con sus reacciones. Os he dicho que se trata, o sea, que trata temas de actualidad que van a dar, pues, mucho de sí. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, ¿vosotros os acordáis de Rafa Mora, por ejemplo? Que era un personaje así que se hizo famoso por aparecer en algunos programas del corazón, en televisión, que era así como muy cachas y demás. Bueno, pues ese. Pues ahora resulta que ha aprobado las oposiciones para policía local en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. La reacción a esta noticia no tiene precio. También saldrá la noticia de la propuesta de la Comunidad de Madrid para que los restaurantes, pues, se adapten al horario de comidas de los turistas. Y también saldrá, pues, toda la trama de corrupción que gira en torno a Alvis y su partido de se acabó la fiesta. Que, pues, no sé cuántos millones esta polla. Su reacción fue un poco en plan, bueno, ¿y qué os pensáis que hace Ibai y Auronplay? ¿No? Es un poco así. En fin, de verdad que es que no tiene precio. No tiene precio porque es una conversación. Y además, y además, hay una, o sea, fue al programa de Javier Cárdenas. Y verlo, y los dos, digamos que, son muy conocidos por, bueno, por algunos problemas de adicción. Ya lo veréis. También hablarán de, pues eso, de la ley del alquiler, de la que se lió en el derbi madrileño, donde unos encapuchados tiraron objetos al campo, bueno, y mucho más. Mucho más. Ya lo veréis que es que, buah, las reacciones y los comentarios de estos personajes, de estos presentadores son alucinantes. Atentos que este es el nombre del podcast. ¡Quieto todo el mundo! O sea que, por la ley de partidos, o alguna movida de estas, como rollo muy serio jurídico, los partidos no pueden recibir dinero de ningún gobierno extranjero, que parece una cosa sensata. Entonces, claro, esto ha hecho soltar un poco las alarmas porque han dicho, ojo, está aquí Vox siguiendo pasta de Hungría, y entonces esto hay que investigarlo y tal. Entonces, cuando le han preguntado a Vox, Vox ha dicho, sí, es verdad, pero el tema es que hemos intentado coger algún crédito de algún banco español y no han querido. Los bancos españoles no nos dejan dinero. Entonces han usado como una muletilla, como diciendo, es que aquí los bancos no quieren hacer negocio con nosotros. Y estoy poniendo de decirle, ¿habéis probado con Hot Girls Show Madrid? Claro. Que seguro que, seguro que igual en Hot Girls Show Madrid. ¿Habéis probado en sacar a bailar a Ortega Smith ahí? ¡Por España! ¡Por España! ¡Todo por España! Bueno, ya veis de qué va el rollo, ¿no? Por si todavía no los conocéis, estos son Miguel Maldonado y Facu Díaz, quienes, ya os digo, os van a hacer reír sin parar con este podcast que es estupendo. Y, de verdad, si tienes un mal día, ponte uno de sus capítulos porque te van a hacer olvidar todas las penas. Te lo digo en serio. Ya verás. Son tan absurdos que se te va todo de la cabeza. Un saludo enorme desde aquí, chicos, y gracias por animarme la tarde, que la verdad es que lo necesitaba. Nosotros vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! Vale, los que me estáis viendo por YouTube, de verdad, no es que yo sea idiota ni nada por el estilo, ¿vale? Pero es que a veces con la música me animo y hago un poco el capullo. ¿Vale? Así que nada, vamos a continuar. Vamos a continuar con un podcast, a mi parecer, bastante innovador. Porque solo me he topado, diría, que con otro podcast que tiene un funcionamiento un poco similar. Pero ya os digo que el formato es diferente. En este caso, en cada capítulo, encontraremos lo que podría ser un concurso de televisión de preguntas de trivia. Me gusta, me gusta, porque es muy interactivo y puedes participar intentando también tú, pues, responder a las preguntas. Pero ojo, ojo, porque en este primer capítulo que he escuchado, el azar ha querido que salieran las preguntas más frikis, supongo, de todas las que tienen preparadas. Porque sobre todo han salido videojuegos y animes. Yo creo que he podido acertar dos o tres. Ahora no me acuerdo exactamente, pero por ahí por ahí andaban. Yo recuerdo que algunas eran complicadas. Ahora, si eres un frikazo del anime, pues, no tendrás ningún problema. Pero vaya, yo mínimamente friki y algunas series de anime sé que me he visto, pero hay otras que ya se me escapan. No sé si es que me hago muy mayor y estas son muy nuevas o qué, pero bueno, en fin, es que ni me sonaban. No pasa nada, ya os digo, lo importante es participar. Y además, este formato, pues, incluye el concepto de narratribia. Que a mí me encanta. Es que ni lo había escuchado nunca. ¿En qué consiste? Pues, veréis, cada capítulo comienza con una breve historia. Que al final es un poco la excusa para proponer las preguntas. Es decir, a ver, se trata de una historia muy básica. Y cortita. Pero en dicha historia se presenta a un personaje y llegan a un momento donde ocurre algo. Está a punto de hacer alguna cosa. Y el programa, pues, se para. O sea, para máquinas y entra el invitado. Un invitado, ¿no? Que será el concursante, por así decir. Que tiene que responder a nueve preguntas, pues, eso. De temas variados. En función de cuántas preguntas acierte, pues, el personaje de la historia podrá continuar y tener un final feliz o, por lo contrario, uno desastroso. Ya os digo, encuentro la idea bastante original, sinceramente. Porque a veces, ¿no? Entramos un poco con la dinámica de los podcasts de, pues, eso, ¿no? De ser, pues, eso, una mesa de debate o, pues, eso, tres, cuatro personas haciendo un poco de divulgación sobre algún tema en concreto. Hay ficciones también sonoras. Pero me gusta mucho que intenten interactuar también con el oyente. Y es muy guay. Lo encuentro muy guay. Y, además, ya os digo, tiene mucha personalidad, tiene mucho ritmo, tiene una música así como muy animada. Y, no sé, pues, tiene ahí enganchado. Pero es que, además, además, hacia la mitad del capítulo, pues, hacen como un descanso y introducen una serie de gags de unos personajes que se llaman los ofendis. Tengo que decir que cuando lo estaba escuchando, de hecho, estaba en el tren de vuelta a casa, y tuve un momento donde algún pasajero creo que me miró porque me estaba riendo bastante. Por favor, desde aquí quiero más historias de estos personajes, por favor. Así que, de verdad, de verdad, porque son muy guays. Son muy guays. Así que, si queréis descubrirlos, tanto a los ofendis como las historias que hay detrás, o participar en este concurso, pues, atentos que ahí va el nombre del podcast. El auténtico podcast. La campaña electoral había empezado y Keralt era uno de los candidatos favoritos. Se emocionaba solo de pensar en todas las cosas que podría mejorar si llegase a presidente. Deseaba tan fuerte que la gente lo eligiese que apareció Lariat. Juega conmigo y haré tu deseo realidad, le dijo. Pero Keralt se negó. Era un firme creyente de la democracia. Pero si eres el mejor candidato, te mereces ganar, insistió Lariat. Solo quiero ganar si la gente quiere que gane, explicó Keralt. Eso es estúpido, pero vale, dijo Lariat. Ya que estoy aquí, ¿tienes algún otro deseo? Eh, no sé. ¿Podrías fregar los platos? Preguntó. Ese es el deseo más estúpido que he escuchado en mi vida. Contestó Lariat. Pero no iba a rechazar una partida de trivia gratis. Y, ojo, y aquí es cuando entraría, por así decir, el concursante para empezar a responder las preguntas de este concurso, ¿no? Ya lo veis. Ya lo veis el tono que tiene, ya lo veis el estilo, la música, el ritmo, etcétera, ¿no? Pues es todo el rato así. Es todo el rato así. Ah, ves, o sea, no lo sé. Tiene unas vibras muy guays, que a mí me mantuvieron ahí enganchado al auricular todo el rato. Que sepáis que, además, es que además, si queréis, podéis participar, o sea, podéis concursar. Si les escribís, podéis, o sea, se ponen en contacto con vosotros y podéis gestionar el tema de que seáis uno de los invitados al concurso. Es que me encanta. Me encanta. Este nivel de interactividad me gusta mucho. Me gusta mucho. Ya os digo, ¿eh? Intentad responder las preguntas. Si podéis. A ver, van a haber muchas más, ¿eh? Muchos capítulos más, si no sois muy frikis. Pero... Pero vaya, perdón, que tengo aquí problemas técnicos. Ya está. Pero vaya, podéis participar con esto, ¿de acuerdo? Y seguro que os lo pasáis en grande. Yo incluso me planteo participar. Ya lo veremos. No sé, me ha gustado mucho. Sería guay. Bueno, vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, y ahora sí, llegamos a la parte final del programa. Pero... Ya sé, ya sé, ya sé. ¡Oh, qué pena, ¿no? Pero no es tan malo, porque ya sabéis que me encanta cerrar con un podcast musical alucinante y con buena música. Así que vamos allá, porque hace poco descubrí un podcast gracias a que el mismo podcast me escribió y me dijo oye, ¿nos conoces? Aquí te dejo un link. Sí, a veces pasa, ¿eh? A veces pasa y gracias a eso también he podido descubrir muchos programas, ¿eh? Tengo que decir que me ha gustado mucho. Es que además, fijaos cómo son las cosas, el capítulo que os recomiendo va sobre leyendas urbanas del rock, así que ya iba un poco también encaminado a Halloween. Ya veréis, o sea, conoceréis algunos artistas que... Bueno, alguno había que no conocía, por ejemplo, como Robert Johnson, quien dicen que hizo un pacto con el diablo para aprender a tocar un buen blues. Se ve que era bastante malo, ¿no? Y un día, así, de la nada, reapareció siendo un auténtico crack. Además, en algunas canciones suyas pues hace alguna referencia al demonio y esas cosas, así que leyendo urbana creada. También hablarán de Cass Elliot, del grupo Mamás and the Papas, California Dreaming, por si la situáis ahí un poco. No faltarán también The Keys, que, bueno, yo no lo sabía esto, pero se ve que tuvieron algunos problemillas. Se pensaba que eran nazis por el tema de la SS, la iconografía. Un poco absurdo, porque tres de sus miembros son judíos, pero bueno. Por supuesto, aparecerán Elvis, Michael Jackson, también los Eagles, David Bowie, que hacen referencia un poco a sus relaciones extramatrimoniales, donde... Yo esto no lo sabía. Aparecerá el nombre de Mick Jagger por ahí en medio también. Tendremos a Nirvana, que giran alrededor, como no, de la muerte de Kurt Cobain, The Doors, con también la muerte de Jim Morrison, los Rollings, que, bueno, creo que esto es bastante conocido, que a veces se chutan transfusiones de sangre para aguantar el ritmo de los conciertos y esas cosas. y también una de mis favoritas del grupo The Monkees, donde... Y esto he flipado, ¿eh? Estoy flipado porque también se ve que es bastante conocido esto. Charles Manson, sí, él, Charles Manson, intentó entrar en el grupo como guitarrista y le dijeron que Nanay, que dice, no queremos, no te queremos aquí, no, no, no. Y algunos dicen que fue el rechazo a esta petición, ¿no? Lo que hizo que se le fuera un poquito la cabeza y formó la familia. Bueno, ya os digo, son leyendas urbanas. Esto, todo esto es supuestos, ¿no? Algunos más verdad que mentira. Pero bueno, esto y mucho más lo podréis encontrar en, atentos que ahí va, ahí va el nombre del podcast, el Bar Bedel. Es un bar donde cada vez que suben la persiana pues aprendes algo nuevo de música y seguro que descubras alguna canción o un grupo interesante. A mí me ha gustado mucho, lo voy a seguir de cerca, me gusta mucho la dinámica que tienen, el rollo que tienen y la verdad que ya no es escuchar una playlist, ¿no? Sino que pues eso, hablan de grupos conocidos, de canciones conocidas, pero pues eso, como en este caso, pues por ejemplo, leyendas urbanas relacionadas con dichos grupos, ¿no? Pero ya os digo, tienen muchísimos más y yo creo que os puede gustar muchísimo. Ya os digo, un saludo de verdad desde aquí y felicidades, seguid así, no cerráis nunca el bar. Yo me despido de vosotros con la canción God Save the Queen de Los Pistols, que la he escuchado también por ahí en este capítulo y me ha gustado mucho, he dicho, ya se me había olvidado esta canción. Pero bueno, ahí os la dejo y quería compartirla con todos vosotros. espero que os guste y que escuchéis todos los podcasts que he mencionado hoy. Recordad que tenéis los links en la descripción. No os olvidéis también de votarme en los premios iVoox y a todos vuestros podcasts favoritos, ¿eh? Y en el próximo capítulo sí que entraremos ya de lleno en Halloween y al mundo de los espíritus con un podcast invitado, alucinante, que tiene mucho, mucho que decir sobre este tema. Y creo que haremos cosas muy guays. Ya veréis. En redes os iré diciendo quién es el podcast que viene. No os lo perdáis, ¿de acuerdo? Nos vemos en unos días y recordad, recordad, no dejéis de darle al play. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!